Eso, discúlpame, eso precisamente me gustó mucho que lo dijera y saber que él lo apoya, porque esas son precisamente las condiciones que tiene el plebiscito para realizarse. O sea, Cuba tiene una estrategia para movilizar a la gente y a la comunidad internacional dentro y fuera de Cuba para que se den esas condiciones, para forzar al régimen, ya sea en las calles o con cualquier tipo de activismo no violento dentro de Cuba, más los gobiernos democráticos del mundo. Y nosotros afuera, precisamente a que se hagan esas cosas que dijo Coco. Hola, New. Hola. Qué bien, ya George me ayudó, que no me puso en el medio, porque ya ahora tengo menos presión, están ustedes dos de un lado y yo estoy en el otro extremo, así que me siento mejor encima. Ah, no, no, mira, me puso en el medio para coger de los dos lados. Ahora sí, tengo que cuidarme más. George, si tú ves que se pone caliente la cosa, tú me sacas y me pones un extremo. Está bien, porque estamos hablando de dos guerreras. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, pero nosotros queremos decir una cosa. Una cosa primero que nada, antes de nada, Díaz-Canel Cingao. A mí, a mí me dio el placer que se lo canté con el coro de Ardo. Imagínense ustedes, ustedes ya seguro lo habían hecho, pero yo no había podido hacerlo. Estuvimos Ardo aquí el martes y cuando usted nos puede ir sin tirarlo, y ahí tiró él su coro y ahí lo canté yo. Lo malo que en el video, como es como un delay, yo estoy como fuera, pero bueno, a mí me perdonan, el hombre mayor de los espacueros no tengo por qué tener ritmo. Pero bueno, lo grité, lo grité y lo grité con Ardo ahí. Miren, nosotros estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Más que nada, como ustedes saben, este tipo de conversación que estamos teniendo con los promotores, con los activistas, con los opositores, con los líderes de cada cosa, es para que los que como yo, que no conocen mucho, pues nada, que aclaremos, que miremos y bueno, en esa línea vamos, ¿ok? No estoy sacando la banderita blanca, pero estoy diciendo por dónde vamos. Que aquí tengo un escudo tremendo, ¿eh? No, 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 ahí si me tiene frito, tú sabes que me tiene frito con la barriga, de lo primero que te pregunto cada vez que hablamos por la barriga, pero bueno, tuve una guerrera ahí, que eso me recuerda a mi hermana mayor, que la llevamos a parir, casi la llevamos a parir en bicicleta, porque hasta el último momento estuvo contenta y no se sentía nada. Bueno, vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo, que hablemos, que yo sé que las dos están involucradas también, que hablemos de Cuba Decide, ¿ok? Entonces, yo quisiera, primero que nada, que cuando estamos hablando, yo creo, no sé, o me parece, que puede que haya confusión en la gente cuando una persona habla de Cuba Decide o sobre Cuba Decide, bueno, pues en calidad de qué habla, o sea, habla como, por ejemplo, vamos a hablar de Liu Mila, o Liu, ¿verdad? Te llamo Liu Mila, pero es Liu. Liu, tú cuando tú hablas de Cuba Decide, tú hablas en calidad de que tú eres parte, hay como una junta directiva, ¿cómo funciona eso? ¿Tú eres promotora? ¿Tú eres, tú trabajas en relaciones públicas? O sea, ¿cómo que la gente te ve cuando tú hablas de Cuba Decide? No, a ver, yo hablo de Cuba Decide porque yo apoyo Cuba Decide, porque a mí me gusta la iniciativa, porque me gusta la ruta que plantea, porque creo que es una salida posible. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, tumbar una dictadura no es fácil, nunca lo es. Pero hablo en calidad de promotora. ¿Qué cosa es una promotora de Cuba Decide? Es una persona que apoya, que lee, que estudia, que escucha cuál es todo lo que se plantea y empieza a promover la estrategia de Cuba Decide, que no es más que la movilización de la gente, o sea, la protesta masiva, la desobediencia civil, generar un escenario donde haya una presión interna en Cuba y al mismo tiempo pedirle a la comunidad internacional que presione el régimen en torno al cambio de sistema. O sea, eso es algo que hacemos todas las personas que apoyamos Cuba Decide. Hay personas que se lo toman, digamos, más, yo soy así o excesiva, o sea, yo me lo tomo así, Ana también es así. Hay gente que apoya de otras maneras, cuando se convocan una cosa en la calle, pues va y lo hace. O sea, pero ni somos de una junta directiva porque no es una organización. Es sencillamente, ni yo prácticamente hablo nunca con Rosa. O sea, no es que me reúna con Rosa ni estamos en la junta con Ferrer. No, sencillamente escuchamos lo que ellos dicen y repetimos eso a la gente que nos sigue a nosotros y a toda la gente que quiere escuchar también. Es lo que hacemos. Ya no te voy a hablar mejor de eso porque Ana ha recibido entrenamiento que se han hecho, o sea, ellos hacen a cada rato entrenamiento. No, yo creo que antes de ir hacia cómo está estructurada la organización, que lo más importante, es decir, no es un movimiento, no es un partido político, es simplemente una campaña ciudadana, una iniciativa ciudadana. ¿En qué se basa esa iniciativa ciudadana? Bueno, es la promoción de una herramienta técnica y esa herramienta técnica se llama plebiscito vinculante, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera se mueve esa herramienta técnica? Se mueve a través de la movilización ciudadana, es decir, el estallido social. Es decir, lo que exactamente Coco Fariñas estaba poniendo ahora antes de salir a los últimos puntos, cuando yo estaba escuchando al señor Fariñas, pues me parecía exactamente que estaba apoyando a Cuba. No, él lo dijo, no, él dijo que esos son los puntos que unen a la oposición. Y es que eso precisamente, eso, discúlpame, eso precisamente me gustó mucho que lo dijera y saber que él lo apoya, porque esas son precisamente las condiciones que tiene el plebiscito para realizarse. O sea, Cuba decide, tiene una estrategia para movilizar a la gente y a la comunidad internacional dentro y fuera de Cuba para que se den esas condiciones, para forzar al régimen, ya sea en la CAE o con cualquier tipo de activismo no violento dentro de Cuba, más los gobiernos democráticos del mundo y nosotros afuera, precisamente a que se hagan esas cosas que dijo Coco. Libertad para los presos políticos incondicionalmente, libertad de expresión, posibilidad de hacer campaña, cese de la represión y supervisión internacional para hacer una consulta popular para que la gente elija el sistema que quiere vivir. Si quiere seguir en el sistema ese o quiere cambiar a un sistema democrático. Déjeme decir algo. Por eso me gustó mucho que Coco dijera eso, porque vemos que está de acuerdo. Pero antes de que sea, sabes qué pasa, y por eso tenemos que ser enfáticos, aprovechar esta oportunidad contigo, también porque además la temática está sobre la mesa, es que Cuba decide, ha sido víctima, escúchame, ha sido víctima de una campaña... No, 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 no. Un momento, déjame te dejar aquí, no es aquí en este programa. A nivel general, como una... Sí, pero vamos a enfocarnos, pero vamos a enfocarnos en Cuba decide. Voy para allá, voy para allá, déjame, no, no voy por ahí, no voy por ahí, voy para allá. Lo que quiero decir no es, no me refiero a este programa de aquí ni a ningún programa en general. Desde que se fundó en el 2015, la línea de mensaje de la seguridad del Estado es decir que Cuba decía es una herramienta, que dialogo, que somos dialogueros, que vamos a tratar con el régimen, y no es así. Discúlpame, discúlpame, de verdad, serio, discúlpame, por favor, yo la respeto a ustedes. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo quiero que la gente sepa qué es Cuba decide. Si nosotros llevamos la entrevista por los ataques que ha recibido... No, 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 déjame darme chance de volverme a explicar. Lo que yo quiero decir es que increíblemente, o sea, como parte del mecanismo de asesinato de reputación, son formas que hacen con varios proyectos, no solamente el de Cuba decide, con las personas en específico, es intentar una y otra vez, bueno, hacer una consigna, para que no se pueda ver el entramado que hay detrás. Por eso este tipo de programa es tan importante, para poder levantar lo que está real. Eso es lo que motiva, eso es lo que motiva que hagamos esta cosa. Entonces, nos quedamos en que, punto número uno, es una iniciativa, es un movimiento que no tiene una estructura, que no tiene una jerarquía, que no se reúne para trazar estrategias, que no, no, eso... Yo no me reúno, yo no sé si otra persona se reúna. Yo lo que te digo es que yo, particularmente, lo que hago es ver lo que dice Rosa María Payán en una directa pública, lo que dice José Daniel Ferrer en directas públicas, y a partir de ahí, soy una seguidora de eso. Me leí, me expliqué, y además, incluso, me costó bastante entender cuál era la estrategia, o sea, yo no voy a culpar a nadie como el Coco o cualquier otra persona, si aún estando de acuerdo, piensa que eso es un diálogo con la dictadura u otra cosa. No, estamos aquí para aclarar precisamente eso. Porque a mí me costó como dos años entender la naturaleza de la estrategia como tal. Eso me costó trabajo. También porque es lo que dice Ana, que ha sucedido, y eso es real, es que al mismo tiempo hubo mucho ruido alrededor de eso, mucho ataque a Rosa María Payán, mucho ataque a la propia estrategia. Pero vamos a seguir en eso. Déjame terminar de hablar. Entonces, pues, yo pensaba, antes de entender, en una entrevista que le hace Carlos Alberto Montaner a Rosa María Payán, que yo entiendo qué cosa es el objetivo de Cuba Decide, el objetivo del plebiscito y por qué era necesario el plebiscito, y es precisamente para desatar el proceso transitorio. Y es precisamente para que sea el pueblo cubano quien tome esa decisión entre todos como nación dentro y fuera de Cuba. Que no sea un grupo de personas, ni tres personas, ni un gobierno de transición, ni la cúpula, ni los opositores. No puede volver a ser, como decía Payá, que hablen otras personas por el pueblo de Cuba. O sea, todos nosotros tenemos que regresar a tener el poder soberano nosotros. Ok, entonces, según yo entiendo, Cuba Decide, lo que plantea es, primero, que se cumplan una serie de condiciones para que el pueblo, el pueblo está pidiendo que cuando se cumplan esa serie de condiciones, se vaya, se acepte la voluntad del pueblo en este plebiscito vinculante y que entonces se haga esa transición porque digamos que cuando se acepten esas condiciones ya se está comenzando a hacer el cambio porque el régimen aceptó que el pueblo, la mayoría, quiere esa voluntad y el régimen lo acepta. ¿Es así? Exactamente. El aceptación. Cuando tú tienes las condiciones que pone el plebiscito, ya tú tienes un... ¿Qué es lo que pasa cuando hay libertad para los presos políticos? Cuando hay libertad de prensa, cuando hay debate, campaña nacional en la televisión, en los medios, cuando hay libertad de asociación... Ya se cayó, ya se cayó. Exacto. A los presos políticos... Exactamente, exactamente. Cuando eso pase, pues en qué situación está el Poder Popular, el Partido Comunista. ¿En qué situación está el régimen castrista? Está derrotado totalmente. Perfecto, perfecto. Entonces no es... Entonces yo no debo sacar el mensaje que lo que se está haciendo es recogiendo firmas, X cantidad de firmas, para decirle al régimen, mira, todos estos que firmamos, queremos que tú hagas esto. No, es un referéndum. Es un plebiscito vinculante por eso mismo. Es un plebiscito vinculante por eso mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el referéndum y el referéndum? Es un termicismo. Yo no soy abogada como tal ni nada, pero es un termicismo. El referéndum, por ejemplo, creo que es lo que proponía Paya Padre en un momento determinado. No, yo corrígame. En el caso de la presión vinculante, es para que tenga validez. Primero que nada, es una herramienta que no viene de la dictadura. No se está basando en las leyes de la dictadura para implementarla, sino que es una herramienta que viene de la democracia y que va a estar validada por la presión interna y por la presión externa, donde el régimen no va a jugar un papel de legitimidad porque esa herramienta lo supera, vamos a decirlo así de esa manera. Y en ese caso, tú me dirás, bueno, Ana, el régimen no lo va a permitir, pero el problema es que el poder, a los que nos están escuchando, proviene de la autoridad que tú le das. O sea, quitarle esa autoridad al poder es lo que nos va a dar fuerza como ciudadanía para poder empujar. Lo que Cuba decide es un reto, un reto al sistema. Y como estábamos hablando Liu y yo, que muchas veces también se pone la interrogante de que, bueno, los derechos no se previsitan, los derechos no se discuten, las libertades son inherentes a ser humano, pero el problema está, y hablamos Liu y yo, conversamos, porque vamos también muchos años entendiendo y perfeccionando la manera de llevar este mensaje y de que las personas se apoderen de esa herramienta. Y decíamos, no, es que no se está previsitando los derechos de los cubanos. Se previsita el sistema. Es una confrontación con el sistema. Es un reto con el sistema. Y queremos insistir en este punto. Aquí están los, pueden entrar a la página de Cuba, así están todos los puntos que es toda la, el preámbulo, el escenario pre-político que tiene que existir para darse ese resultado. Porque es que así es como funciona. Y así funciona cualquier otra estrategia que es válida y que van a estar ahí sobre la mesa. Es gradual, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Meter una bomba y nadie lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, si estamos por el camino de la no violencia, que no es lo mismo que es pacifismo, sino estrategias fuertes de empuje a ciudadanos, bueno, el plebiscito lo que está haciendo es forzando y empujando y quitando esas cadenas de poder. Y tenemos por eso que ampararnos entre la presión interna, pero con un amparo de la presión externa para que sea válida. Si no, tú no puedes tener un avión y que se secuestró y querer que los ciudadanos solo se quiten. No, 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 tiene que ser entre el que viene de afuera a quitar al terrorista y los de adentro haciendo su parte, ¿no? Hace que no quiero decirle algo y te preguntaste cuál es la diferencia. Te voy a decir cuál es la diferencia. El referendo suele convocarse desde el poder, desde el gobierno. Esa es la diferencia técnica entre un plebiscito y un referendo. El plebiscito es convocado por el pueblo, es exigido por el pueblo. El plebiscito, de hecho, viene de la latín, de no sé qué, los cultos sabrán que viene de la palabra pueblo, porque le da el poder al pueblo, la voz al pueblo. Entonces, el referendo no es vinculante. ¿Qué quiere decir referendo no es vinculante? El referendo es consultivo. El referendo es sencillamente para saber lo que la gente piensa, pero no obliga a las autoridades que hacen, que convocan, a cumplir con la voluntad que exprese el pueblo. Y eso pasó en Colombia. El otro, hace nada. Con los diálogos de paz, Colombia votó que no, y sin embargo, el gobierno hizo lo que le dio la gana con el gobierno de La Habana, porque no era un plebiscito y no era vinculante. ¿Qué pasó en Venezuela? Que se hizo un plebiscito que se movilizó a nivel internacional y nacional y votaron 7 millones de venezolanos, pero no era un plebiscito vinculante. Por tanto, Maduro no estaba obligado a cumplir con el mandato. Ni siquiera en la oposición cumplió con el mandato que le dio el pueblo porque no era un plebiscito vinculante. Por eso es la importancia y por eso es que se ataca tanto el hecho de que sea vinculante. Porque eso te obliga a cumplir a las autoridades y a las organizaciones internacionales que estén supervisando, obliga a cumplir el resultado. Ok, entonces, déjeme ver si entendí. Como decía mi papá, lo mío es por capacidad, no por disciplina. Si yo lo entiendo, lo acato. Lo que quiero es entenderlo. No hay problema. Yo te lo explico. Te lo explicamos 20 veces. Hasta el instante. A ver si yo entendí. El plebiscito vinculante es una herramienta que más que nada tiene el pueblo para hacerle saber a su gobierno y a la comunidad internacional que se necesita que se hagan ciertas cosas para después expresar su voluntad. Porque se tiene esa gran mayoría y le está diciendo a ese gobierno y con esa firma, con esa expresión popular, está diciendo señor, señor gobierno y señor comunidad internacional, el pueblo de Cuba quiere que se tomen estos pasos. Para eso estamos saliendo, para eso estamos en la calle. La salida a la calle es para que ellos tengan que abandonar el poder. La salida a la calle, la presión internacional es para que ellos tengan que liberar los presos políticos, hacer la campaña, cesar la represión. Cuando ya tú estás en ese escenario en el que por fin está la OEA en el terreno, en el que por fin está la Unión Europea, la administración Trump, Colombia, Chile, Brasil, supervisando y todos nosotros, porque ahí forma parte, ahí entra precisamente la operación retorno y todos nosotros haciendo de, ¿cómo se llama? De observadores de toda la cuestión. Ahí, entonces, la pregunta es precisamente que la que se lleva a consulta es ¿usted está de acuerdo en hacer elecciones libres, plurales, y competitivas con libertad, con total libertad, con libertad, con libertad, con libertad, con libertad, con libertad, con libertad, ¿sí o no? Ok, pero entonces Cuba decide, dice, yo no quiero solo tu firma, yo quiero que también tú te expreses en malestar. Está ahí, está ahí. Y estiéndolo, saliendo, manifestándote, demostrando tu malestar, apoyando para que no repriman a otro, o sea, demostrando que se vea, porque también la OEA, porque yo soy la OEA, a ver, yo soy la OEA, y vienen ustedes y me dicen, mira, no sé, por ejemplo, una pregunta, ¿desde cuándo es que está? Cuba decide, ¿qué tiempo lleva? Creo que es el 15, el 15, yo creo. Hay alguien que tiene el celular encendido, es como un delay, si lo puede apagar mejor, si lo están escuchando por otro lado, pues si escucha, hay un retorno, o igual no sé si soy yo, pero bueno, ok, bueno, ok, entonces, no, yo no voy a discutir con ustedes, soy yo, con mayoría, con mayorismo matriarcado son ustedes las que mandan, entonces, perfecto, ahora, llegamos, llegamos, yo soy un observador internacional, y llegan ustedes y me dicen, miren, tenemos desde el 2015, recogiendo todas estas firmas, por ejemplo, en Cuba decide, hay un número público, se sabe cuánta gente ya han firmado o algo así, o cuánta gente lo han apoyado, eso se sabe. No hay un número público, y yo pienso que lo que se ha, lo que yo he visto públicamente, es que se han entregado apoyo de organizaciones, de más de 60 organizaciones, dentro y fuera de Cuba, que apoyan ese camino. Ok, más que una firma individual, o algo, es el apoyo de diferentes organizaciones, que le dan validez a ese reclamo, perfecto, entonces, llegaron a mi oficina, yo soy un tipo, súper político, tengo tremenda a eso, y soy observador, y me dicen a mí, mire, mire señor Manuel, tenemos todas estas organizaciones, que apoyan esto, que además pide esto, y que llevamos 15 años, no 15 no, desde 2005, o 2015, 5 años, 2005, o cuánto es? 2015. Tenemos 5 años, haciendo este reclamo, y hemos recogido, toda esta gente que apoya, y yo le digo, no hay problema, enciende el televisor, y yo veo Cuba tranquilita, nadie está protestando, nadie está dando nada, entonces, yo puedo entender, que eso es algo, que quiere alguien, pero que el pueblo está tranquilo, porque hay mucha gente confundida, con lo que pasa en Cuba, la gente dice, bueno, pero tanta gente hablando, que Cuba está mal, y lo que me pone, y lo que yo veo, y lo que yo hago, por eso es, el trabajo de este, de enseñar el malestar, para que la gente vea, lógicamente, el régimen, no quiere poner, por la televisión, lo que está pasando, en la cola, y por eso, habla, y se calienta en la cola, y por eso, decimos Cuba, y ese es el reto, para cualquier iniciativa, que intente, cambiar el sistema, en Cuba, ciertamente, pero eso fue evolucionando, dentro de Cuba Decide, se fue incluyendo, ese tipo de cosas, no solo mediante tu apoyo, sino manifiestate, o desde el principio, yo pienso desde el inicio, pero desde el principio, porque la movilización ciudadana, es la estrategia fundamental, o sea, la gente también, se centra mucho en el plebiscito, porque la propia seguridad del Estado, se ha centrado mucho en el plebiscito, pero, lo fundamental es, la movilización ciudadana, la protesta, el activismo, ¿entiendes? Por ejemplo, y además ahí, fíjate que se unen todas las cosas, porque se han apoyado, todas las iniciativas, de Ferrer, del propio Eliezer, del propio Taola, o sea, cada vez que hay una protesta, cada vez que hay una caravana, cada vez que hay la revolución de los girasoles, el año pasado, precisamente eso de la revolución de los girasoles, viene del año pasado, que la señora Ana, hay que darle el crédito, de poner el girasol, como símbolo ahí, en esa revolución, y eso fue precisamente para movilizar a la gente, o sea, es una cosa, tú sabes por qué decimos que es una campaña descentralizada, que no tiene un nivel de dirección, ni tiene un nivel de nada, porque cada activista es dueño de hacer lo que quiera, para conseguir el objetivo, que es movilizar a la gente, sacar a la gente a la calle, lo mismo dentro de Cuba, que fuera de Cuba, que apoyar todo eso para presionar, para decirle al mundo, mira, y se ha logrado, hay que decir que Rosa, ha sido una abanderada de esto, a nivel diplomático, o sea, ha logrado cosas, con mandatarios, de países, y eso es innegable, pero también, la gente tiene que moverse, porque tú, es lo que tú dices, tú no puedes llegar a un mandatario, y decirle, mira, no apoyes la dictadura, apoyes el pueblo, sí, pero es que el pueblo no hace nada, el pueblo que está haciendo es el pueblo. Y lo otro, Milane, es que supongo que tienes todo ese estallido social, ¿cierto? Vamos a ver, que llegamos a ese punto, tan anhelado por muchos, muchos años. Que está a punto de ir. Y que está pasando ya, ya está sucediendo. Llegamos ahí, ¿qué sucede? Tú tienes que tener un mecanismo de legitimidad para ese estallido social, una manera de, cómo se puede decir, de conducir ese reclamo, y ese reclamo tiene que estar ordenado. Y por eso es que el ataque, y aquí lo ven todo el tiempo y repiten que ese diálogo, no, 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 ellos están tan preocupados con el preciso vinculante, que eso es lo que resaltan, en vez de hablar de todo este proceso, que de hecho, invito a todos los que están viendo, que vayan a Cuba a decir, es las logros, para que vean todo el trabajo por años, y cómo ha crecido de la manera exponencial. Ellos se enfocan tanto ahí en el punto final, porque no quieren que la gente vea el camino. Ellos tienen un nombre en inglés que siempre Liu me lo dice, que se me olvida siempre, bueno. ¿Y lo que tú? Que lo que tú, ajá, que es el, que es el, que es el punto final, pues, y yo quiero que la gente vea lo que tiene que ver, que es ese levantamiento de la gente, pero tú tienes toda esta estallida social, y, y ya llegamos, y qué pasa, qué hacemos con toda esa gente, qué hacemos con toda esa energía, cómo le decimos al mundo, una, que somos legítimos, dos, que, que, cómo, cómo, y dos, cómo protegemos a Cuba de otra dictadura, cómo de verdad, no seamos ni Liu, ni tú, ni yo, ni nadie, que vamos a decidir sobre el futuro de Cuba. Entonces, lo primero, y hay que ser enfático y sencillo, Cuba decide, no propone un diálogo con la dictadura, eso es falso, fake new, falso, quien siga repitiendo eso es porque está oyendo, no lo es, no lo es porque aquí está demostrado, porque no puede ser un diálogo cuando estás confrontando a la dictadura, no puede ser un diálogo cuando no se cuenta con la dictadura, no puede ser un diálogo cuando tú lo estás poniendo contra la pared, no puede ser un diálogo cuando tú estás previsitando el sistema, en Cuba cuando tú le estás quitando las cadenas, eso no es un diálogo, no es un diálogo, hay que parar de repetir eso ya, entiendes, porque muchas otras cosas pudiéramos, pudiéramos hablar que sí son diálogos, y qué pasa, entonces no es como, a lo mejor puede parecer muy fresa la palabra, muy así, muy que es sofisticada la palabra, pero la esencia es fuerte, decía, guardo para allá, que somos radicales porque vamos a la raíz del problema, ser radicales, ir a la raíz del problema, pero Ana, yo creo, yo creo, yo creo, en mi opinión, que con independencia a que haya alguna estrategia, que aquí le estuvimos hablando, y lo vimos con Coco también, que hay estrategia de echar a pelear a la gente, y hay estrategia de malinterpretar, y tal, o sea, con independencia de esas estrategias, yo pienso que también, cosas como esta, cosas como las que hacen ustedes, cosas como las que hace Ale, como las que hace todo el mundo, va a ir dando también al traste, a que la gente cuando empieza esto, y venga otro y le diga, pues eso no, porque eso es para dialogar, no, porque dialogar, si lo primero que dice aquí, es que no hay ningún tipo de avance, hasta que tú no cumplas con todo esto, y si ya tú cumpliste con todo eso, ¿para qué vamos a hablar? ¿Y lo que vamos a hablar de lo que decía, hace unos minutos, Coco Fariña, bueno, pues ahí empezaremos a hablar de cómo tú entregas, exacto, exactamente, no hay otra cosa que hablar, o sea, de lo que vamos a negociar es de tu rendición, qué tribunal te va a atender, los niños y las mujeres no tienen problemas, cómo se hacía a la edad media, perfecto, ahí llegamos, entonces, me siento bien, porque estamos aclarando cosas, que igual mucha gente ya lo sabe, pero yo no la tenía claro, les tengo que decir, a mí me llegó, a mí, como yo me enteré de Cuba Decide, fue igual, 2015, me llegué a un correo, se hace una iniciativa, y yo lo que tuve que hacer, yo, Manuel Milanés, que lo hice, como hice con todo el que se me apareció, lo hice con todo, para no mencionar proyectos, porque entonces empiezan, que si a ti te gusta, que si a ti no te gusta, porque a ti está en el mopo y el chisme, pero yo hice Cuba Decide, y era poner tu nombre, dar unos datos, y pertenecer, como que tú, era, que tú apoyabas eso, ok, o sea, así fue como yo, debe estar en los registros, mi nombre, porque yo lo puse, búscalo, no me acuerdo, si había que poner el canal de identidad, o el pasaporte, no me acuerdo qué era, o una dirección, el nombre y un correo, algo había que poner, yo me acuerdo, porque yo lo hice, o sea, yo lo hice, ok, entonces, pero con la misma les tengo que decir, porque si no sería un mentiroso, que yo no me leí el panfleto, yo dije, esto es contra Cuba, yo voy, o sea, esto es contra el gobierno, yo lo hago, como todo lo que me pasaba por adelante, entonces, perfecto, yo entendí, aquí hay unas condiciones que hay que, que el gobierno de Cuba tiene que hacer, para que el plebiscito se active, o esa petición se active. Hay que esforzar, hay que esforzar a la dictadura para que lo haga, no van a ser lo ideal. Pero está dicho, pero está dicho lo que tiene que hacer, no hay que tomar lo que tú quieras, no hay que tomar lo que tú quieras, ahí dice, haz esto, o nosotros estamos convenciendo al pueblo, o educando al pueblo, para que te exija que tú hagas esto, exactamente, e inmediatamente que tú hagas esto, este plebiscito vinculante con apoyo internacional, puede ser la herramienta, de empoderar al pueblo en esa transición, entonces, yo empiezo a preguntarles, lo siguiente, ¿en qué eso se contradice con quien quiere restablecer la constitución del 40, cuando la gente se vaya? ¿en qué se contradice Cuba Decide con eso? Bueno, Cuba Decide no se contradice con eso, para nada, o sea, Cuba Decide no, eso es algo que tiene que decidir el pueblo de Cuba, ahora, hay unos pequeños detalles con la constitución del 40, y esto es aparte de Cuba Decide, o sea, esto no, es mi opinión personal, ¿ok? Hay unos pequeños problemas con la constitución del 40, y es que la constitución del 40, yo hice eso, mañana me cogen los 640, y me van a reventar, vamos a seguir en Cuba Decide, pero ellos me van a reventar a mí, no me dijo, espérate, ellos me van a reventar a mí, pero Lu, tranquila, es un pequeño detalle que es importante, y es porque uno no es, mira, te voy a decir una cosa, mi tío, bisabuelo, escribió la constitución del 40, Emilio Millo Ochoa, sangre de mi sangre, fue el último constituyente en morir en el 2007, entonces, fue en el 97, no, en el 2007, en el 2007, entonces, yo amo esa constitución, desde, emocionalmente, tengo una conexión con esa constitución, ahora, hay un problema, y es que el artículo 15 de la constitución, deja sin derecho al voto, ni participación política, a cualquier persona que tenga doble ciudadanía, pero ahí hay un tema, si ese artículo se cumple, a menos que lo demuestren, el gobierno constitucional actual es ilegal, exacto, es ilegal, entonces, ¿qué dicen ellos? ¿qué dicen ellos para decir que no, que no es ilegal, que ellos derogaron, no sé qué presidente que tuvieron el primero o el segundo, derogó ese artículo, pero como tú, como un presidente, que no tienes derecho a ser presidente, porque tienes doble ciudadanía, vas a derogar ningún artículo, entonces, ya ahí, se acabó el tema de la C40, pero que no se contradice, lo más importante es eso, no se contradice, pero regresando a Cuba decide, cuando tumbamos la dictadura, el pueblo se tiró para la calle, se rindieron, salieron corriendo esos cobardes, o lo cogimos preso antes que salieran, se negoció su rendición, se puede restituir la constitución, para restablecer el hilo constitucional, e inmediatamente se puede hacer un referendo, una asamblea, una constituyente, me imagino que, no sé, explico, hay un acuerdo, el acuerdo por la democracia, que se ha ido firmando, a lo largo de los años, desde el 97 hasta el 2019, que se firmó, en la Torre de la Libertad, por todas las organizaciones, de oposición, dentro de Cuba, y todas las del exilio, estuvo Almagro allí, estuvo esta mujer, del Departamento de Estado, La Rubia, o Guapa, que no me acuerdo cómo se llama, estuvo, incluso Duque mandó un mensaje, desde Colombia, ahí estuvo Rosa María, estuvo Marcel Felipe, Orlando Gutiérrez Boronar, estuvo la Unpacu, Luis Enrique Ferrer estaba allí, Ferrer estaba preso en ese momento, pero la Unpacu es firmante de ese documento, y ese documento dice, que todos están de acuerdo, en hacer una transición, con unos pasos muy específicos, y en los pasos que dice, es que formar un gobierno de transición, entre una coalición de esas organizaciones, guiándose en lo aplicable, por la constitución del 40, para elegir un congreso constituyente, y dar a Cuba, una constitución, no restauran la constitución del 40, en esa ruta que ellos plantean, sencillamente porque si no, ninguno de ellos pudiera estar haciendo nada. No, pero dices, si dicen guiándose en lo aplicable, la están restaurando, porque la están reconociendo. Exactamente, pero sin restaurarla, ¿me entiendes? Sino que van a tomar lo que dice, a la parte electoral, es decir, toda la estructura electoral, para poder elegir un congreso constituyente, y darse una constitución, que a lo mejor ahí se puede enmendar, o se puede lo que sea, y instaurar una nueva constitución. Y a partir de esa, porque la revisión pudiera ser a partir de esa, y no reconocería ninguna de las constituciones ilegales, que se hicieron después de 40. No, exactamente. Exacto. tenemos que ser serios, serios en el proceder milanés, en el día político, discúlpenme, o sea, las redes no es día político, vamos a estar aquí. O sea, hay una cosa que en el mundo, se llama día político. Si queremos de verdad, que el cambio sea legítimo, que el cambio sea factible, que podamos proteger a la gente, que sea en la calle, que no nos masacren, no nos pasen los tanques como en Tiananmen, ¿verdad? ¿Cierto? Para eso tenemos que darle seriedad a la gente, seriedad, estructura, hasta para eso, para todo lo que se quiera hacer. Entonces, creo que, que a veces, bueno, quizás no tenga, no sea tan efectista, digamos el plebiscito, cuando tú lo ves así, de alguna manera, pero es que, pero sólido si es, sólido para garantizar que todo ese estallido social desemboque en algo que de verdad nos sirva como carta, como arma, para de verdad también cambiar el sistema. Lo que pasa, Ana Ulema, mira, yo te entiendo, esto puede que no sea la real política, pero la red está haciendo un trabajo muy, no, 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 pero siento que no me estás entendiendo cada vez que digo algo, lo que quiero decir, por supuesto que creer en las redes, yo crecí en las redes, yo, yo, yo llevo siglos en esta historia, hemos crecido levantando esto, lo que quiero decir es que la gente tiene que entender, que claro que las redes son importantes, por supuesto que la propaganda, la política no es real política, la política no es real política, eso no es real, eso es el medio, pero tenemos que entender, uno puede tener un movimiento y ir en contra de todo lo demás y decir que todo lo que no seas tú es castrismo, eso es lo que estoy diciéndote, que no es real política. Pero esas son, perfecto, pero esas son posiciones personales, lo que estamos haciendo aquí, que es en las redes, es, aunque bueno, igual no entendí, no vamos a entrar por ahí, porque por ahí. Por supuesto que lo que estamos haciendo es brutal, o sea, y además, lo dijo el otro día, Catiusca, ¿cómo se llama? Esta mujer morena que me encanta, que es muy simpática, que la puse en mi show, ella dijo una cosa que es real, y dijo, todas las primaveras, todas las movilizaciones, han empezado por las redes sociales, todas. No, las redes sociales, a ver, las redes de mi religión, lo que quiero referirme, por dejarlo claro, a la gente que lo está escuchando, es que las redes sociales es un medio, es un mecanismo, lo que es el delivery, lo que pongamos arriba de eso, en el envase, ese es el envase, lo que tengamos que poner arriba de eso, tiene que ser sólido, de verdad, y la C40 tiene, tiene esos huecos, y sobre todo, que el mismo marido, suele ser, etcétera. Pero, pero, pero la pregunta era, si tenía algo antagónico, con la C40, de la forma que hemos hablado, yo no veo ninguna contradicción, porque lo primero que se dice, y en el acuerdo dice, es que a partir, de la salida que le da, la C40, se crea, una asamblea constituyente, y se hace, la reforma que sea, se actualiza, lo que sea, perfecto. Ya después están las posiciones, de los que dicen, que eso está muy bien así, que no hay que tocarlo, que por supuesto, no es la mía, porque la hicieron gente de izquierda, y tiene muchísimas cosas, pero tampoco eso quiere decir, que yo la ignore, porque se rompió, un hilo constitucional, con el golpe de Estado. Pero ahí hay un tema, que es importante, que ellos también, tergiversan muchas cosas, sin conocer, o conociendo, no lo sé, pero hay una realidad, y es que, la constitución, del 40, fue derogada, de facto, por el Tribunal Supremo, cubano, en el año 1952, o sea, eso fue algo, que hizo Batista, y que, sí, exacto, y que, los jueces del Tribunal Supremo, firmaron, y derogaron, y se quedaron sin constitución, después del 52. Exacto, se quedaron con una ley, que tiró Batista, y después, Fidel, la sustituyó, con la ley esa fundamental, entonces, la constitución, no está vigente, realmente. O, 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 ese fue el acto, que hizo ilegal Batista, aunque hayan sido los jueces, eso digamos, que se puede ver, con abogados constitucionalistas. Eso, eso te iba a decir, pero, un mensaje que me quiero mirar, es que Cuba Decide, no está antagónico, a un proyecto, de restituir, porque de hecho, dentro del proceso está, que a partir de lo que dice, yo me quiero quedar con eso, no es que yo sea buena gente, ni quiera llevarme bien con todo el mundo, no, están en los detalles, están en los detalles, y yo digo, a partir de lo que dice este libro, yo voy a escribir otro libro, yo parto por reconocer este libro, porque si no, no me puedo basar en él. Por supuesto. Esa es la lógica que yo la aplico, perfecto. Ok, ahora viene lo otro. Todo este movimiento, toda esta diplomacia, todo este apoyo que ha tenido internacional, Cuba Decide. Hay organizaciones que están de acuerdo, que apoyan, pero hay organizaciones que no están de acuerdo, que no apoyan. ¿Cuál es la posición de este movimiento internacional, cuando se logra, cuando se logra ese reconocimiento, por parte de las instituciones internacionales, con respecto a esas organizaciones que no apoyan, a Cuba Decide? ¿Qué es lo que ha pasado? Se niega, se oculta, se reconoce igual, cuando se explica, las organizaciones que hay en Cuba, se mencionan todas, a que están de acuerdo, a las que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo pregunto, solamente por preguntar. No, necesito que me vuelvas a decir la pregunta, porque no entendí qué es lo que me estás diciendo. ¿Cuál es la pregunta? Está Cuba Decide, y hay, me dices que hay organizaciones que están a favor de Cuba Decide, que han apoyado, que han dicho, yo con mi organización apoyo el movimiento, el pedido de plebiscito vinculante. ¿Ok? ¿Son todas las organizaciones de la oposición? No, hay organizaciones que no lo apoyan, o que no han expresado su apoyo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, en este movimiento que se ha logrado, que la comunidad internacional entienda que Cuba Decide es una vía, que es una vía efectiva, es una vía de que el pueblo se exprese, en este apoyo internacional, cuando se habla de Cuba, de sus organizaciones políticas, de la oposición, ¿se incluyen todas, o solamente se incluyen las que están de acuerdo con Cuba Decide? ¿Pero se incluyen todas en qué? Exacto. Mira, cuando se recaba solidaridad, perdóname, porque creo que hay una, a lo mejor no se entiende bien, cuando se recaba solidaridad, ¿no?, de organismos internacionales, de países, de políticos, de presidentes, expresidentes, ¿verdad? a partir de una gestión, desde la plataforma Cuba Decide, a quien se le menciona todo el tiempo, y a quien se le pide todo el tiempo, que se le apoye al pueblo cubano, y a la voz del pueblo cubano, y al poder decidir sobre su destino los cubanos, eso es lo que se pide, no es para culano, me engano, ni perencejo, ni para nadie, es para que la gente en el mundo entero, y a los cubanos, tienen derecho a decidir, tienen derecho a recuperar su voz, tienen derecho a cambiar. Esa es la respuesta que yo esperaba, cuando se pide Cuba Decide, se habla del protagonista de Cuba Decide, que es el pueblo. Es el pueblo. No se habla de la organización que está a favor de Cuba Decide, ni el capoyor, ni nada, no, estas organizaciones apoyan, de que Cuba Decide hable del pueblo. Exacto. Apoyan al pueblo en sí, Cuba es la plataforma, que es una iniciativa ciudadana, hay que repetirlo varias veces, hace un poco la gestión, hace un poco el entramado, tú sabes, hace activismo político, ¿no? Y busca, y recaba esa solidaridad, y esa legitimidad para nosotros. Porque el castrismo tiene embajadas en el mundo entero, bueno, esto de ir quitando terreno, terreno político, es fundamental. El apoyo no es ni para la oposición, el apoyo es para los cubanos, para todos los cubanos, para recuperar su voz, para que la gente diga, los cubanos tienen derecho, derecho a cambiar el sistema, los cubanos no pueden seguir condenados, tener una cadena perpetua con el socialismo eterno que nos impusieron, por nuestros hijos, los hijos, nuestros hijos. Y eso, cada vez que un político hable sobre eso, diga apoyo esto, se está apoyando a la voz de los cubanos, a la capacidad de los cubanos de su vida. Eso es la realidad, y nos supera, pero nos supera a toda la oposición, porque Cuba tiene que estar por encima, y la soberanía ciudadana tiene que estar por encima. Por eso tenemos que previsitarnos, porque no podemos venir, vuelvo y repito, a capricho, ninguno de nosotros aquí sentados, a decidir cómo quieren vivir los cubanos. Los cubanos tienen que decidir, los muchos no, ¿entiendes? Tienen que decidir. Sí, sí, pero, yo soy una libertad de la ciudadana. Pero lo que yo entiendo, perfecto, Ana, gracias, pero lo que yo entiendo es que hay una ruta, y que la ruta comienza, porque la tiranía no ha dejado otra vía, ¿verdad? La tiranía no ha dejado otra vía, entonces la ruta comienza con el estallido social. La gente se va a manifestar porque ellos no han dejado otra vía, ellos no han permitido que se haga una vía más pacífica, o más democrática, o lo que sea, porque no lo han abierto ellos. Ese diálogo, le vamos a sentarnos a ver cómo mejoramos, o cómo cambiamos, ellos hasta ahora no lo han aceptado. Ni lo van a hacer. Ni nosotros lo aceptaríamos tampoco, ni como decía, aceptaría ese diálogo. No, no, no importa, si mañana dicen vamos a dialogar, no vamos a dialogar. ¿Por qué? Porque no hay que dialogar, no hay que dialogar. Ahí están las condiciones. Exacto. No vamos a dialogar en un lado. Entonces, el pueblo, Cuba decide, está diciéndole al pueblo, estas son las condiciones, el diálogo es en una sola dirección, cuando ellos hagan esto, porque eso es un diálogo. No hay que poner estas condiciones para aceptar que después que tú tienes esto, ya tú no tienes poder. Te llaman negociación competitiva, sí, porque tú sabes, bueno, tú eres negociante, existen varios niveles de negociación. Está la negociación competitiva, la colaborativa, la acomodaticia, lo que sea. Bueno, yo me tranco en estas condiciones. Mientras tú no las hagas, yo no lo hago. Exacto. Y la negociación competitiva, y le invito a los que busquen, busquen un poco sobre negocio, liderazgo, etcétera. La competitiva es cuando una de las partes va a perder. Entonces, es para, vamos a perder y con estas condiciones. No, 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 es uno cero, uno cero, no hay empate. No hay un win. Exacto. Entonces, llegamos y dijimos, estas son las condiciones, todo este pueblo cubano lo apoya. Cuando esto se cumpla, se hace el plebiscito, o sea, se ejecuta el plebiscito vinculante, se hace, a partir de lo que dice la asamblea, a partir de lo que dice la constitución del 40, se hace la asamblea constituyente, y ahí arranca. El mundo libre, el mundo libre nos va a apoyar, porque estamos haciendo un proceso legítimo, con una herramienta que viene del mundo democrático, con una herramienta que el mundo libre reconoce, eso es muy importante. O sea, es jugar, a ver, la política, como lo poco he aprendido, es, se juegan varias fichas a la vez, no es tirar solamente un solo jackie, son varios jackie, tú vas moviendo y mueves esto, y las cosas se van un poco acoplando unas con otras, y no sé, como yo lo veo, ¿no? No, perfecto, ya llevo la ruta, ya llevo la ruta, a mí me queda claro, primero, que no es un diálogo, con lo que ustedes han explicado, ¿verdad? Segundo, me queda claro, que no, a ver, primero me queda claro, que no hay una estrategia de comunicación, que no es que se bajan líneas, vamos a decirlo de esta forma, no, al menos no con ustedes, sino es que ustedes son promotoras, ustedes lo ven, participan, les gusta, y por eso es que explican, por eso dan su espacio, y todo el mundo está invitado a eso, todo el mundo está invitado, que se prepare, la puedes vender, y la puedes vender, y a proponer acciones, porque tú te puedes apropiar de la herramienta, y tú mismo puedes proponer tus propias acciones, siempre y cuando, lo único que sí hay es una norma, una regla de uso de la marca, que sí se hizo, porque sí es una manera, por ejemplo, si tú pones a Cuba Decide, y pones una bomba al lado, pues no lo aceptamos, si tú pones a Cuba Decide, o yo pido dinero, o yo digo, o pedir dinero, o pedir dinero, si se hizo, si se hizo una regla mínima, que se hace con cualquier tipo de compañía, milanes, tú sabes, es una norma de uso, pero si tú, pero esa es la apertura que tiene, pero esa es la apertura que tiene, yo puedo decir, yo digo que apoyo a Cuba Decide, y propongo esto, exactamente, y tienes un grupo por separado, y acciones por separado, entonces, eso es lo único que tiene, súper rizomático, súper abierto, porque es una herramienta, es una herramienta, y súper horizontal, horizontal la palabra, llegamos ahí, llegamos ahí, la pregunta del millón, que no la voy a apagar yo, la pregunta del millón, es la siguiente, cumplieron estos delincuentes, con todos los pasos, para que cumplan con todos los pasos, hay que salir a la calle, hay que presionarlos, hay que hacer archivismo, porque no es delincuente tampoco, Agacho, tienes toda la razón, se tiró el pueblo con la calle, los presionamos, nos fuimos, nos quedamos, dijimos ahora sí, ya la gente se soltó, esta gente dijeron, me van a matar, déjame cumplir con esto, aceptaron eso, se impuso, o se acató, por la comunidad internacional, se apoyó, que la vía es, el plebiscito vinculante, la iniciativa Cuba decide, se empoderó el pueblo, se cree, a partir de la asamblea nacional, a partir de la constitución, se saca, la herramienta legal, para hacer la asamblea constituyente, estamos ahí, Cuba decide, los promotores Cuba decide, o la gente que crea la estrategia, la oposición, las organizaciones que lo apoyan, están preparados, para quienes son los actores, para hacer eso, o sea, el pueblo de Cuba puede decir, yo salgo para la calle, porque hay gente que sabe, cómo se va a arreglar todo esto, hay gente que va a llegar aquí, y van a hacer la asamblea, hay intelectuales, que saben lo que tienen que hacer, hay abogados, que saben lo que tienen que hacer, hay economistas, que saben lo que tienen que hacer, y toda esa gente, es un protocolo, que se activa, y todo el mundo, coge para allá, y se ponen en la asamblea constituyente, se hace, la reforma, lo que sea, y se formó la gozadera, eso es así, eso es así, pero no es porque Cuba decide, lo tenga preparado, eso es así, porque nosotros llevamos 60 años, preparándonos para ese momento, aunque tú no lo veas, y no hay a lo mejor, un marketing adecuado, para todos esos tipos, de tanques de pensamiento, para todo ese tipo de grupos, de personas que tienen, incluso paquetes económicos, análisis de hechos, miles de cosas, hay a lo largo, de los últimos 20 años, te voy a decir, para no tirarte más para atrás, gente que está preparando, ciertas y determinadas propuestas, y gente que ha estado estudiando esas cosas, claro, que todas esas personas, no están en las redes sociales, no están, porque son gente que son abogados, que son historiadores, que son académicos, gente que está pensando, ¿me entiende? Hay una diferencia, entre los activistas, que estamos moviendo, a la gente, para que hagan las cosas, para entre todos hacerlo, y otra, la gente que piensa, que puede ejecutar, ciertas cosas, que ya se salen de mi, de mi, de mi level, digamos, ¿no? De mi nivel, del nivel que estamos nosotros los activistas, ya eso es otra cosa, pero existe, y los conozco, conozco muchos, te puedo mencionar varios, pero, no hay que tener miedo a eso, lo que yo quiero, mandar un mensaje, a una cosa, Manuel, aprovechando, que estamos hablando sobre eso, y es que, en el momento del estadio social, hay mucha gente, que se puede preguntar, no, y si salgo para la calle, y si me meten preso, y si me matan, y si, ¿qué va a pasar y no pasa nada? Salgo y no pasa nada, no, desde el momento en que el cubano salga a la calle, el exilio tiene que reaccionar, el exilio tiene que hacer entonces, ahí en ese momento, la operación retorno, y tenemos que montarnos en un avión, y llegar a Cuba, y apoyar a nuestra gente, y decirle a ellos, no, cumple con las condiciones, incluso, fíjate, si la estrategia de Cuba decide, es abierta, y por la libertad de Cuba, y que Cuba es lo primero, en esa, en esa estrategia, y el derrocamiento de la dictadura, que Rosa ha dicho miles de veces, que incluso cuando se lleguen a esas condiciones, que lleguemos al punto, en que lo forcemos, porque estamos en la calle plantado, y no salimos, hasta que ustedes no cumplan estas cosas, incluso el plebiscito, se puede renunciar a hacer esa consulta, que no necesariamente hay que decir, ay, esto es lo que es, no, se puede hacer el congreso constituyente, se puede hacer otro tipo de consulta, cambiar la pregunta, se pueden hacer miles de cosas, porque ya, desde el momento en que las condiciones están bajas, ya se logró el objetivo, claro, ya no hay que consultarlo, genial, me gustó ese fin, eso lo ha manifestado Rosa María, muchas, 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 entonces, 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 mira, yo sí creo, y hice la pregunta con toda intención, porque, en mi opinión, verdad, en mi termómetro que pueda tener, con los vínculos que pueda tener, con gente en Cuba que me escribe, amistades, yo tengo bastantes relaciones con gente en Cuba, y después que tú tienes la responsabilidad, compararte aquí, pues tú tienes que estar actualizado, entonces, yo percibo, que sí, es el momento que la gente quiere tirarse para la calle, pero mucha gente también desconfía, lo que tú acabas de decir, y qué va a pasar, y sí, los palos los vamos a coger nosotros, y los muertos los vamos a poner los primeros que salgamos, y esta gente está muy bien allá afuera, diciéndonos que, que nos peleamos, pero nosotros estamos aquí adentro, todo eso, que además, se trabaja muy bien por la inteligencia, y por la seguridad, se estimula a la gente, y, y lo, y lo, y lo frustra, y lo, le dice, no, pero tú, ah, sí, ya, tú vas a creer en este, vete de los espebuelos, ese rico, está recondicionado, te está diciendo, fájate, pero él no lo hace, y todo eso, sin saber ello, que nosotros también, sufrimos muchísimas presiones, amenazas, nos cierran puertas, nos cierran negocios, amenazan a los patrocinados, de todo hace, pero bueno, él no tiene, no es tan fuerte, como recibir un atún de golpe, o como que te metan preso en una mamorra, en eso tiene razón, pero es bueno, yo hice esa pregunta, porque entonces ahí encaja, con el tema de, la operación retorno, esa operación retorno, que se llama operación, pero no es que se llama guardia, nada, eso es, es como la iniciativa, de que vamos a regresar para allá, o sea, que nosotros estamos listos, para que desde que el pueblo, diga, por favor, ayúdenme, que yo salí, que nosotros nos vamos a quedar aquí. Por eso, desde ya, eso tenemos que ya organizarlo, esa, mira, la operación retorno, es un sentir, que lleva muchos, muchos años, de hecho, existió, creo que sobre el año 2008, algo así, algo que se llamaba, movimiento de retorno a Cuba, en algún momento, o sea, es algo que ha estado, en el imaginario, pero que las condiciones, no han sido, digamos, las óptimas, no como ahora, ahora son unas condiciones, oh my God, que como nunca, nunca, es que ya, es que ya, y, y bueno, la idea ha estado ahí, porque hay una necesidad, de muchas personas, de dar un respaldo real, concreto, con nuestro, nuestra integridad, con nuestra, en fin, con todo, a los cubanos, que se manifiesten dentro de Cuba, y hacer parte de ese campo, de ese momento, de ese tipping point, ¿no? de ese momento cúspide, pero, ¿qué es lo que no se ha hecho? Quizás, lo que sí ya se puede hacer ahora, que es organizarnos realmente, vuelvo al real político, vuelvo, o sea, el trabajo profundo, el trabajo de hormiguita, de vamos a organizarnos, vamos a no sé qué, vamos a, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a seguir haciendo un llamado a las personas, vamos a proponer, vamos a mover la idea, ¿no? Pero la operación de tono está sin duda, como te decía, vinculada orgánicamente, a todo esto, y es que toda la oposición, está vinculada a esto, todo, todo seguir alrededor de lo mismo. Es que, es que es, es llamado, si el pueblo tiene problemas, yo voy, porque es mi pueblo, no existen dos pueblos, no existen dos cubanos, no existen los adentos y los afuera, que todo eso es propaganda, y lo hemos visto aquí, y además es cosa, que ha hecho mucho daño, esa división, que entre, de allá afuera se ve mejor, es aquí adentro que hay que cogerla, y entonces afilió cosas, entonces, y desgraciadamente todavía hay gente, en la oposición, pero ahora hay muchas más gente dispuesta a, a regresar y hacer ese paso, por este mismo impacto que tiene las redes sociales, porque ya somos un movimiento, aún en la diversidad, tú sabes, es un, es un movimiento, es un sentir, es un, es algo que está ahí, que lo podemos palpar, y entonces, en la práctica, en, en la práctica, disculpa Ana, en la práctica, hay que ver, porque se ha hablado, otras veces, no podemos irnos, para la marina, y montar, no tiene que ser en avión, tiene que ser en avión, es ilegal, es ilegal, aquí está la política, de buen vecino, y eso se puede, contemplar, o se puede, o Estados Unidos, puede, interpretar eso, como una invasión, o una provocación, que genera otro conflicto, geopolítico, porque si uno se pasa, de la línea, hay que hablar las cosas, como lo ve la americana, si se pasa, de la línea, del espacio, marítimo, que ya, no es agua internacional, sino es que es de Cuba, y estos locos, tumban, o tumban no, porque no sería aéreo, hunden un barco, o lo atacan, pues Estados Unidos, tiene que, obligado a ir a una guerra, y responder, porque a lo mejor, mata a un americano, y por constitución, ellos tienen que responder, o tener alguna acción, entonces, los americanos, el gobierno de Estados Unidos, no quiere entrar, en una guerra, que ellos no la planifiquen, ellos no quieren, que nosotros, nos metamos en una guerra, entonces, ellos pueden interpretar, que irnos nosotros, en 500 barcos, y empezar a gritar, o seguir, sin pedir permiso, y llegar a Cuba, ellos pueden interpretar, que eso es una provocación, a Cuba, que Cuba responda, y ellos tengan que, obligatoriamente, meterse en un conflicto bélico, cuando ellos no lo tienen, previsto por ahora, o cuando lo quieren hacer, cuando les da la gana, yo me fago, con el que me da la gana a mí, no puede ser, si provocamos eso, porque sería más rápido, si los americanos, les entran a aquellos, pero ellos no se van a dejar provocar, ni ellos van a permitir, el tema de salir en barco, hay que descartarlo, el tema, de ir en avión, hay que pensarlo bien, porque ellos, en una situación así, pueden cerrar los aeropuertos, muchas tiranías, lo han hecho, entonces, a lo mejor, hay que pensar, en fletar aviones, no lo sé, o sea, puede ser una opción, puede ser una opción, en ese momento, no lo sé, porque igual fletear aviones, si el aeropuerto está cerrado, pueden decir, no aterrice, hay una situación que no, entonces, hay que llegar, a lo que yo le he dicho, a varios, eh, eh, dirigentes, que tienen, que lo escuchan, que los gobiernos lo escuchan, y que tienen visibilidad, y que tienen una convocatoria, en la labor diplomática, que han hecho, en ese momento, se tendrá, o se deberá, o el quién soy yo, para decir lo que tiene que hacer un líder, tener sobre la mesa, pedir la ayuda, de la comunidad internacional, que se está masacrando un pueblo, se está reprimiendo un pueblo, no nos dejan ir a nosotros, o sea, en algún momento, eso se tendrá que ver, y además, eso no es solamente, que lo digan los líderes, eso no es solamente, que lo hagan los líderes, eso mismo, eso va a ser algo, que puede ser perfectamente, un clamor, un clamor popular, a la propia comunidad internacional, y los líderes, yo estoy segura, que también podrían reaccionar, perfectamente, o sea, nadie va a permitir, que eso pase, que le hagan eso, al pueblo cubano, o sea, no vamos, yo estaba, lo he dicho muchas veces, y es que Cuba, no es Venezuela, Venezuela no tenía un exilio, Venezuela vio morir a sus hijos, en la calle, a quemar ropa, porque no tenía un exilio fuerte, y no tenía nadie, que clamara por ellos, pero nosotros somos, tres millones de personas afuera, ellos disparan, y tenemos que salir todos, para la calle, para las embajadas, para los gobiernos, para donde estén, hay que crear esa conciencia, hay que crear esa conciencia, que los tres millones, hay mucha gente, que va a decir, no yo tampoco lo hago, o no lo hago, 20 mil, que los que nos movamos, y que llamemos, y que pidamos, y que tengamos la calle, es suficiente, para mover un gobierno, a mover un gobierno, a quien tiene, el teléfono de la Casa Blanca, a quien lo pueda hablar, porque nos tocará presionar, yo te vi a ti ahí hablando, yo quiero que tú hables ahora, porque por alguna razón, tú estabas ahí hablando, o sea, ¿qué pasa? nos están matando a la gente, ¿no? Lo van a hacer, yo a lo mejor, me queda la menor duda, y los que tenemos, los cubanoamericanos, que tenemos en el Congreso, y en el Senado, también. ¿Ustedes quieren decirnos algo más? ¿Creen que hay algún tema que se quedó? A mí me quedó claro, creo, voy a coger este pedazo, lo voy a editar, aunque lo han dicho, y han hecho una buena labor, en comunicación y tal, pero este es mi granito arena, estuvimos hablando, yo pregunté. No, y es necesario, porque es una pregunta que dice mucha gente, porque nunca va a ser suficiente, hay que buscar mejor el mecanismo, de poder enviarme el informe más clara, ¿sabes? Hay que perfeccionar esto, sin dudas de ninguna clase, yo lo siento. Perfecto, no, porque de hecho que yo, he estado metiéndome en esto, hace unos meses nada más, pero me gusta leer, y me gusta investigar, que todavía no tuviera algunas dudas, eso quiere decir que hay que esforzarse, para que la gente lo entienda más, y más, y más, o lo que te dice otro, y ya tú inmediatamente dices, eso es esto, yo no me meto en eso, o yo no leo eso, de la implicación, hay muchísimas proyectos, hay varias iniciativas de peso, todas tienen que, mira, Farinha lo dice media hora antes, y lo primero que empiezan diciendo ustedes, me pareció que estaba leyendo lo que dice Cuba Decidio, o sea, ahí está, y eso lo voy a hacer con todo el que pasa. Entonces tú puedes apoyar el previsito vinculante, así puedes aprovechar esta iniciativa ciudadana, para movilizar a las personas, para llevar a que las personas adquieran poder, se empoderen, y tal, y participar en cualquier otro tipo de proyecto, tú puedes participar en todas las iniciativas, y estamos seguros, seguros, que ninguna es antagónica, con lo que se propone en Cuba, excepto el cambio de fraude, excepto un diálogo con la dictadura falsa, porque no, porque no puedes estar en otra organización, no puedes apoyar otra iniciativa, no hay, no hay ningún tipo de límite, exacto, excepto, no diálogo con los comunistas, eso es lo único que, no solo eso, sino que también, todas las personas que tengan en mérito, que tengan propuestas, que han estado trabajando, que quieran aportar, a esos cambios que se van a hacer en Cuba, cuando la tiranía, logremos quitarla de ahí, o sacarla de ahí, o derrotarla, pues, tendrán su espacio, porque el pueblo va a decir, yo quiero que esté este también, que puede estar bien o más, pero el tipo ha trabajado, súbelo para allá y que hable, exactamente, mira, y ahí se hará valer su liderazgo también, y la comunicación que tenga, y el apoyo que tenga por la gente, porque la gente dice, no, pero ese tipo me cae mal, es un pesado, pero lo que me gusta, súbelo para allá arriba y que hable, porque yo quiero que esté ahí, y el pueblo lo va a decir, porque después que el pueblo se empodere, no va a permitir que haya, ni que, con esto no hago una acusación, pero estamos hablando de cosas naturales, porque estamos hablando de seres humanos, o sea, el pueblo mismo después que se empodere, no va a permitir que haya una piñita, que se quede con esto ni con los otros, lo que hayan empoderado. Y además tenemos que velar, tenemos que velar también, y el trabajo no se acaba ahí, el trabajo empieza ahí para establecer una estructura, que sea anticorrupción, que sea anticaudillo, que sea antidictadura, que no vuelva a pasar lo que pasó nunca más, que haya una compensación a las víctimas de la seguridad del Estado, en fin, que es un trabajo enorme. Ahí arranca, ahí arranca la labor de, de, de cómo son los congresos en todos los países, que la gente empieza hablando y termina tirando su zapato, pero es defendiendo su posición, y se ve a lo que diga la mayoría o la minoría, y será con lógica y con propuestas reales, eso, eso yo lo veo lógico, porque cuando uno pasa tiempo fuera de Cuba, y ve, y se informa sobre las políticas locales donde uno vive, o donde uno hace negocio, entiende que en un congreso son contradicciones, y el que está de acuerdo hoy, mañana no se puede ver, y vamos, y vamos a votar juntos por esta ley, pero por esta otra estoy en contra tuya, porque no tenemos que estar de acuerdo siempre, es un problema de lo que se está planteando en el momento, y hoy podemos estar en un bloque, porque hicimos una alianza, y mañana somos los peores enemigos en esta otra ley, porque no me interesa, o porque las personas que me apoyan y me dieron el voto, no entienden eso, o se perjudican, entonces, a eso son las cosas que los que están dentro de Cuba, que lo estamos un poquito evangelizando con esto, porque es lo que va a pasar, para que tampoco se asuste, oye, pero todo lo que hablaba, y ahora está junto, bueno, esa es la política, es la política, claro, que no hay que tener miedo a estar en desacuerdo, caballero, el que estemos en desacuerdo en cosas, no nos hace enemigos a muerte, o sea, podemos pensar diferente, porque no somos comunistas, los comunistas son los únicos que están por unanimidad en todas las cosas, es falsa unanimidad, porque no están contando con lo que de verdad piensa la gente, la gente no puede decir lo que piensa, entonces podemos estar en desacuerdo en miles de cosas, pero en lo que estamos de acuerdo, y eso pasa aquí mismo en el Congreso americano, eso pasa aquí en la política norteamericana, están encontrados en millones de cosas, pero hay una cosa en la que quieren, y impulsan una ley juntos, y hacen una ley bipartidista, o sea, impulsan una cosa entre todos. Bueno, entonces, ¿ustedes no creen que yo estoy echando a pagar a la gente, ni nada de eso, verdad? No, tú eres un poco conflictivo, eso es que decir, no logres votos a usted, no logres votos a usted, ¿cómo es? ¿cómo es? Sí, Ana. Se sale el bodeguero al momento, eso es bueno, mérate. Mira, con eso me echan a mí, me dicen bodeguero, pero está bien, mucha ahorra, mucha ahorra, me hace parte. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. El lápiz, el lápiz. El lápiz, el lápiz. el lápiz. Que de bueno, todas las bodegas se expropiaron, porque cuántas bodegas no expropiaron estos cabrones, que fueron los negocios más afectados en Cuba, así que, mira, para terminar, yo quisiera rápido, rápido, dos apuntes, una, la operación de torno incluso puede ser, un concepto más allá, y es algo que yo quiero plantearme, de que no solamente de regreso, podemos pensar en el regreso y en organizarnos para ese regreso de una manera seria, pero también en tratar de unificar todos los proyectos de reconstrucción, de planes de emergencia, de contingencia, de eso hay que intentarlo, levantarlo y sociabilizarlo. Yo creo que vamos a tomarlo un poco también la tarea de eso, de darle a la gente cocción que viene después, que está ahí realmente factible, y eso también es operación de torno, que vamos a hacer cuando, que más se pueda hacer, estar listo para todo eso, porque estamos sin duda de ninguna clase en un momento definitorio, y bueno, también quizás el partido del pueblo, ahora que no lo hemos hablado, no es el tema, pero quizás invitarlos a que vuelvan a leer el programa, me parece interesante, y pienso que ahí también hay varias propuestas para ese escenario, ¿no?, posterior. Pero Ana, no solo el partido del pueblo, sino que la gente se organice, se afilie, que haga sus organizaciones, porque va a estar el fórum ahí, va a estar esa asamblea, y no es lo mismo que tú llegues, y digas, no, yo soy Manuel Melanés, fui bodeguero, y creo que esto se va a arreglar, a que tú digas, no, no, yo soy Manuel Melanés, tengo una asociación de empresarios, o de economistas, hicimos este plan, y me apoyan 20 mil personas, coño, ¿ves para acá? Esto también se va a ayudar, te voy a adelantar una primicia, que un pajarito me dijo, me contó por ahí, que me dijeron, que te están proponiendo para presidente del partido del pueblo, yo te lo digo, porque... Pero no, pero lo primero es que yo tengo que estar, déjame mirar, no, imagínese usted, ustedes dos ahí... Ahora están haciendo las propuestas, los afiliados mandan a un email, su propuesta, pueden proponer hasta 10 candidatos, sean afiliados o no, mandan el subcandidato al correo info arroba partido del pueblo punto com, después de afiliarse por supuesto, y entonces proponen, y entonces cuando tengas toda la lista de los propuestos, vas a recibir seguro una carta de invitación formal, que tú puedes declinar amablemente, o aceptar. No, pero tú lo vas por hecho, o a recibirlo si la gente lo hace, o sea... es que estoy diciendo que a mí un pajarito me contó que tú estás ahí propuesto. Los pajaritos de ustedes son fuertes, los pajaritos de ustedes son fuertes. Bueno, señores... Yo lo he hecho suficiente por hoy. Muchísimas gracias, ya también son las voces, pero el tiempo valió la pena, porque yo mismo me aclaré muchísimo. Señores, Cuba Decide es otra opción. Dentro de la... Hay una pregunta, disculpame, hay una pregunta aquí que el muchacho pagó y todo para hacer la pregunta. Oh, con respecto. Milanés, pregúntale cuántos fondos reciben de Cuba Decide. Por favor, es importante. Este muchacho se llama Partido del Pueblo Alex. Cero dólar recibimos de Cuba Decide. Cero dólar. O sea, Cuba Decide no le es para usted, pero Alex es más terrorista que yo. Yo no había... Hoy estábamos discutiendo porque si lo primero que me dice, lo que pasa es que te agradezco porque más que atacando es lo que estás aclarando. Me imagino que por ahí viene, pero para mí quedó claro en la primera pregunta. ¿Qué hacen ustedes en Cuba Decide? No, yo leí el proyecto y lo defiendo. Si Cuba Decide va a pagarle a todo el que lee, dime para leer mañana. ¿Cuánto era? Yo lo leo. A mí todo el que me va a pagar, yo trabajo. Lo mío es buscar dinero. Perfecto. Mire, muchachas, gracias por su participación. Yo creo que se aclaró muchísimo. Tenemos que editar el video, volverlo a poner y que todo el que tenga duda vea, lo busque a ustedes, lo vea junto con el video, vamos a poner a la plataforma. En mi conclusión y con el respeto de ustedes, es la siguiente. Cuba Decide es una de las herramientas que hay que está promoviendo el cambio. No es la herramienta, es una de las herramientas. Ojo, por lo que yo entiendo, no compita con ninguna otra. No. Por lo que yo entiendo, empodera el pueblo. Por lo que yo entiendo, comienza con que el pueblo se manifieste y pida ciertas condiciones que incluso, estábamos hablando ahora aquí, unos minutos antes, y un líder, un héroe nacional para nosotros, un patriota, como Pogo Fariña, dijo las mismas condiciones. O sea, que se cumple que esas condiciones unen a toda la oposición. Entonces, yo pienso que vale la pena que todo el que tenga duda que no se sienta atacado por las cosas que hacen, ni ponga las cosas personal con cada uno que mire su proyecto y lo apoye o no. Esa es la oferta política, esa es la oferta que hay ahora. O sea, te tienes Cuba Decide, tienes el Partido del Pueblo que veremos cuando se constituya, si apoya también a Cuba Decide porque eso lo dirán los consejeros que se creen, ¿no? Los que se creen. Están en la oposición. Entonces, ahí sabrá cuál es la posición de ellos o si tienen otra propuesta porque un partido nuevo. O sea, ese es el mensaje que yo quisiera quedarme y si estoy correcto, ustedes me lo dicen, si es así o no. Está correcto. Incluso fue adaptándose Cuba Decide en estos cinco años a la misma experiencia, al feedback cuando iban viendo la comunidad internacional como lo veía, a las condiciones de Cuba, al punto de, oigan, que yo me quedé con eso y yo lo voy a anotar porque lo dijo Liu, al punto de que si llegado el momento no es necesario el plebiscito, pues no se hace. Exacto. Para que le moleste la palabra el plebiscito. Si es que le moleste esa palabra, bueno, señores, te molesta la palabra el plebiscito, pero los mismos promotores o su líder, que fue Rosa María o es Rosa María, que yo no le pregunté por Cuba Decide ni profundicé, ojo, porque también está la gente que inventa o los agentes que crean líos, que Coco lo dijo, eso que forman líos, que querían fajar a él con Antunes, mañana está, ah, pero tú tuviste a Rosa María y no le preguntaba. Yo no le pregunté porque yo entrevisté a Rosa María, la presidenta o la directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana. Apréndete el cargo, haz la tarea, déjate de chisme. Entonces, yo la estuve ahí adelante y le hablé de su persona. Ah, espérate, espérate, y alguien está diciendo que por fin apoyaron o no la salida de Birmania. No. No, pero dale a lo que está, dale a lo que está jodiendo, ya, yo pensé que estaba vivando, pero no. Señores, gracias. Gracias a Utre, felicidad, mi amor, felicidad a Utre. Coño, no le hemos dado un chance a Utre. Te quiero, te queremos, mucho. Gracias, gracias. Vamos a tener diferentes años en querernos, mi vida.